Hola, ¿qué tal? Soy Alexander y estamos en la Plaza Cocina y Más. Antes de comenzar, quiero agradecerles por el apoyo. Vamos a seguir cocinando, vamos a seguir haciendo recetas fáciles para que compartan con sus familias, con sus amigos. Muchas gracias y vamos a empezar. En esta ocasión cuento con dos parrillas. Decidí usar esta por tradición. Los parrilleros, en realidad, nos llaman mucho la atención las parrillas rústicas, las que tienen más uso. De alguna u otra manera sentimos que le da más sabor a las cosas. Hoy vamos a hacer una preparación de unas costillas de cerdo ahumadas. Las vamos a ahumar al natural, a la leña. Para esto vamos a usar una parrilla, de las que cualquiera puede tener en la casa. De hecho, una parrilla se puede armar con ladrillos, parrilla y listo. Antes que nada, extiendo mi agradecimiento a Nacional de Carnes por proveernos de este excelente producto. Lo que hago inicialmente es retirarle esa membrana que tienen las costillas para darle un poco más de presentación. Si está difícil, lo mejor es ayudarse con una servilleta para que este no se resbale. Después de esto le pongo una capa de aceite por ambas caras del costillado. Esto nos va a ayudar a que los siguientes ingredientes se adhieran mejor. Inicio poniéndole sal parrillera, bastante. De igual manera, mucha pimienta. Va a ser el ingrediente principal. Y por último, paprika. Yo principalmente uso mucha paprika porque me gusta el color que le da a la comida. Le da un color muy agradable, muy llamativo, muy apetitoso. Ya teniendo nuestro costillar alineado y listo, empiezo a preparar mi parrilla. Le pongo unas brasas para que le empiecen a dar temperatura bajo el nivel de la parrilla y sobre este pongo el costillar completo para que empiece en su cocción lenta. Muy importante, tener una charola. Recomiendo tener una charola porque esta nos va a servir como tapa para que el calor no se nos escape en la capa superior del costillar. El propósito de esta charola es cumplir y ayudarnos a ahumar. Para esto caliento una madera aparte, la pongo sobre las brasas y como podemos ver, el humo se va a concentrar por la parte inferior de la rejilla. Vamos a dejar esto aproximadamente una hora y media. Mientras el costillar se ahuma, empiezo a preparar mi acompañamiento. Son unas papas cortadas en juliana a las que le pongo un cuarto de mantequilla. El calor va a ayudar a que esta se derrita y nos va a ayudar a fritarlas en una cocción muy lenta. Y para que les dé un poquito de sabor, les agrego un poquito de sal parrillera. Como el proceso es un poco largo, lo que es costumbre. Hacemos un picado, este es un producto de amores y de odios. O lo quieres o lo odias. Para mí, es muy importante en un asado. Le hago un aliño también muy básico, con sal y pimienta. Y los pongo a asar. Hay que estarle poniendo brasas constantemente a nuestro dueño para que no se apague, ya que es el que nos ayuda en el ahumado. Después de hora y media, le doy la vuelta al costillar para hacer el mismo proceso por la otra cara. Otra hora y media. A mis parceros de Chilax, gracias por la cerveza, gracias por la diuridotación. Excelente. La verdad estaba seco. Muchas, muchas gracias por la cerveza. Bueno, la hora feliz. Ya el chunchuyo está listo. Ya que el problema es de hambre, entonces procedemos a servirlos. Lo importante de esto, y creo que todo el mundo lo sabe, es comerlo caliente. En realidad así es cuando se le siente el verdadero sabor. Ha transcurrido una hora y media más de ahumado. Ya tenemos las dos caras muy bien ahumadas. Y lo que hago es ponerla en papel aluminio. Dos capas de papel aluminio muy bien sellados. Ya que lo vamos a poner durante una hora. Media hora por una cara y media hora por la otra. A una temperatura alta. De igual manera vamos a taparlo con nuestra charola. Y mientras tanto, sigo preparando el acompañamiento. Le pongo queso. Después dos huevos crudos sin batir. Minanteros. ¿Cuál es la idea de esto? Que con el humo, con el calor que es relativamente fuerte. Empiecen a fritarse y que al final quede todo compacto. Le pongo sal, pimienta. Y ya solamente es esperar hasta que salgan al mismo tiempo en el que van a estar las costillas. Después de una hora, las costillas ya han pasado por alta temperatura. En papel aluminio por las dos caras. Lo que hacemos es retirar el papel aluminio. Y después de esto, hacemos un leve sellado. Aproximadamente tres minutos por cada cara. Y así nos da tiempo para terminar de arreglar y emplatar todo. Han transcurrido cuatro horas, ya tenemos nuestro costillar ahumado y listo para servir a la mesa. Como lo mencioné anteriormente, la paprika le da un color y una tonalidad a la comida muy especial, muy llamativa. Aquí lo podemos apreciar. La presentación es muy agradable, muy apetitosa. Se nota la capa del ahumado y se nota que están en el punto de cocción perfecto. Bueno, y así terminamos nuestro asado. La verdad creo que quedó mejor de lo que esperaba que quedara. Me gustó, me gustó el tipo de cocción que se le manejó, me gustó el término que quedó. Hay personas a las que les gusta que la carne quede muy tierna, que el hueso salga súper fácil. Para mí es una opinión personal, lo que respecta al pollo y el cerdo, me gusta que quede un poquito con más consistencia. Así que puedas agarrar el hueso, que puedas morder, pero eso sí en la mordida que la carne sea suave. Ese es como el punto perfecto para el cerdo. Si quieren manejar un término que sea muy suave, que se desvanezca en la cocción que acabamos de hacer, ¿qué recomendación puedo dar? En el proceso, en la parte donde puse cocinar a fuego lento en papel aluminio, les recomiendo darle una horita más, media hora por capa y capa, a un fuego más moderado. Y de esa forma les garantizo que va a quedar muy tierdo. Posiblemente pierda un poco de sabor en los jugos, porque se va a secar un poquito, pero igual va a quedar muy bien. Gracias por acompañarnos, por ver este video. Les recomiendo que se suscriban a este canal. Cada semana vamos a estar subiendo una receta nueva. También que nos sigan en nuestras redes. Y nada, nos vemos en la próxima receta.